Hola Piscis, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a revisar es la lectura del amor para Piscis para mayo 2019 vamos a revisar temas solteros, tema gente que busca una relación exparejas y parejas de toda índole así es que quédate conmigo para ir revisando historia por historia desde ya te invito a darle like a este vídeo suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho pica la campanita para que sigas recibiendo todos mis vídeos y no te olvides de seguirme en redes sociales venga solteros de Piscis como se viene la situación para vosotros oh que bonito que bonito a ver una persona de signo que debería de ser de aire una persona que podría ser de Géminis, de Libra o de Acuario con la cual estáis coqueteando estáis intentando conocer a esta persona estáis intentando agradarle estáis intentando llenarle un poco el oído yo veo bonitas conversaciones bastante románticas si con esta persona que está intentando justamente vale vale que está intentando relacionarse con vosotros de alguna forma las cartas te dicen que que seas cauto que seas cauta vale sobre todo porque sobre todo porque esta persona parece ser que está decidiéndose entre salir contigo por quien siente un muy bonito aprecio con quien se divierte con quien se siente bien pero a la vez no sabe si tú juegas si vas en serio por eso es que a la vez conversa con alguna persona más vale entonces yo veo que con paciencia con cariño esta relación es una relación bonita que empezará a funcionar vale se ve que habrá el amor vale pero acuérdate se va a llegar a una situación de amor de romance de fortaleza pero primero esta persona va a ponerte como a prueba va a intentar seducirte a ver qué haces a ver cómo lo tomas a ver si te vas con cualquiera prácticamente yo veo que el amor nace entre vosotros yo veo que va a haber una situación bonita romántica de estar detrás tuyo o tú detrás de esta persona de conversaciones de flirteo vale una relación que yo la veo muy bonita muy bonita vale venga vámonos vámonos a ver ahora tema de tema de exparejas de piscis a ver cómo vais a estar exparejas de piscis hay alguien que te sigue piscis hay alguien que quiere saber de ti hay alguien que te admira que está detrás tuyo en redes sociales intentando saber qué haces cómo lo haces es posible que se presente de forma juguetona de forma comentando algún posteo que realices y que esté durante el mes intentando de a poquitos de a poquitos de a poquitos tener un acercamiento contigo vale va a estar ahí detrás tuyo camelándote divirtiéndote para ir logrando avances hasta que le des el sí vamos a ver cómo te iría regresando con esta expareja piscis cómo te iría pues piscis podría formar una relación totalmente estable con esta persona ojo vale así es que piscis tú ya me dirás si estás detrás de alguien o es ese alguien que empieza a estar detrás tuyo y con quien podrías formar una bonita relación se ve algo muy bonito y se ve como un avance muy gradual entre risas jugueteos coqueteo vale y un acercamiento que se va a ir dando cada vez más hasta que forméis esa relación y deis el paso vale venga vámonos a ver tema de parejas cómo van a estar las parejas de piscis en este mayo 2019 mayo parece un mes muy especial las parejas en general me han salido bueno todas las lecturas del amor me están saliendo bastante bonitas a ver cuidado para la gente de piscis cuidado porque tal vez estáis escogiendo entre dos personas ojo ojo con esto yo veo más como una mujer escogiendo entre dos hombres llevada por la pasión también podría ser un hombre llevado por la pasión entre dos mujeres lógicamente porque es lectura general pero me hablan sobre todo de esta tener que elegir entre dos personas por alguien que vuelve a tu vida o alguien que llega a tu vida tienes la pareja de siempre pero luego hay alguien que te que realmente es altamente atractivo atractivo hacia ti que llega con toda la pasión del mundo te mueve el suelo literalmente y vas a estar decidiéndote entre dos personas o por lo menos vas a estar entre dos aguas vamos a ver cómo vas a ir transcurriendo el mes con esas personas yo te veo yo te veo llevando una doble vida una vida oculta llevando a la vez dos relaciones pisis esto es lo que se ve dos relaciones para ti para alguien que está en pareja de pisis llevando dos relaciones en su vida ¿vale? venga vamos a ver otra historia de parejas pisis a ver cómo está la cosa cómo está la cosa de parejas pisis esta es una relación digamos de ultimátum de decir estoy cansada sobre todo ves como que mucha mujer aquí mueve en pisis este mes tanto en la lectura anterior tengo dos relaciones con hombres ¿no? y aquí es como la mujer que pone fin a una situación o que pone el ultimátum a una situación con la pareja de pisis dice o cambiamos las cosas hacemos un borrón y cuenta nueva de lo anterior pero hay un cambio radical o yo me voy o tú te vas literalmente te hago que te vayas ya estoy cansado de esta relación y esto me está hablando de gente que tiene familia gente que pueda tener familia niños pero que está ya esta mujer cansada de esta situación y está pidiendo un stop a la relación esto yo lo veo más como un ultimátum por un tema de cambio y mira mira tú por donde esta mujer puede ser aquella que está recibiendo ese coqueteo ese flirteo que está siendo admirada por otro hombre de alguna forma mis dos historias se pueden estar uniendo si eres tú la que se encuentra en este problema en esta situación te aconsejo siempre revisar tu tema personalmente porque puedes saber uno si es necesario que dejes tu relación si la otra persona te vale la pena y cuestiones similares ¿vale? piscis espero que pases un mes muy bonito de todas formas veo que vas a estar muy entretenido hay amor en el aire hay seducción en el aire hay pasión desenfrenada que se ve en tus cartas espero que tengas un bonito mes nos vemos pronto chao chao